Y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, estamos muy preocupados por la salud de nuestros niños. Y es el día de hoy donde se da el arranque de la primera semana de la salud 2017, en donde se va a aplicar la funda de Sabin para evitar la fenomenitis. Realmente esto nos da tranquilidad de que todos los niños sean sanos y tengan muy buena capacidad de retención en la escuela y un buen desarrollo en todos sus aspectos. Parte de estas vacunas que mencionaba finalmente el doctor Jaime Cervantes, es con el propósito de tener una niñez sana, que crezca en la infancia, en la adolescencia y como adulto, bien protegido siempre contra cualquier tipo de enfermedad. El propósito, la meta ya nos la dijo, vamos a hacer toda la lucha esta semana, que dice el día de hoy, para lograr esa meta. Esa meta es alcanzable, pero también les queremos pedir el apoyo a todos los padres de familia, que si por algún motivo no asistieron el día de hoy, vayan al centro de salud para que les aplique la vacuna. Es por el bien de sus hijos. Y pues agradecerles a todos la presencia y sobre todo chiquitines, que son los que más nos interesa en nuestro municipio. ¡Vamos juntos de la mano! Todos unidos, avanzando en mi ciudad, dulce de verdad. Sintiendo el cambio, ahora estamos trabajando fuerte, lo logramos, es mi lugar, y orgulloso voy a estar. Transparencia y comunicación.